El patio del colegio Yo siempre fui el peor para los condos Tú fuiste el primero Que pierda la guatona, te alentaban ellos Patada en el pecho, se termina el recreo La gente aplaude cuando ve correr la sangre La gente aplaude cuando ve correr la sangre De cientos de humanos que han pasado sobre mí No supe encajar a ninguno De cientos de humanos que han pasado sobre mí No supe encajar a ninguno Promesas de amores Que a estas horas no hay para que sostener Las anclas nos perdonan, las capas nos atoran La gente aplaude cuando ve que un brujo arde La gente aplaude cuando ve que un trueno cae La gente aplaude cuando ve correr la sangre De cientos de humanos que han pasado sobre mí No supe encajar a ninguno 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 Ninguno se encuentra en mí ¡Suscríbete al canal!